Para nosotros es un orgullo que el hijo de quien fuera el remero más importante que tuvo la Argentina, que fue Alberto de Midi, que estuvo en Tigre, que trabajó en Tigre desde el año 73 hasta el 2000, fecha en que falleció, esté aquí con nosotros, acompañándonos y dando testimonio de que Tigre tiene un compromiso con el remo muy fuerte. Hoy no solo es el día del remero, sino que hoy ratificamos un trabajo conjunto que venimos haciendo con los clubes de remo para fortalecerlos, para darles todas las herramientas para que siga siendo este deporte la referencia en materia deportiva en el municipio de Tigre. Para mí es un gran orgullo ser el hijo de mi papá, quería aprovechar este día para felicitar a todos los remeros de Argentina, sabiendo que el remo es uno de los deportes más sacrificados que existen y agradecerles que en el día de hoy se acuerden de él y que festejen su día, así que felicitaciones. Tener un día de así, o sea, el día del remero es como súper gratificante, porque siempre este día, sabés, que se festeja gracias al gran Alberto de Midi, que fue un referente, ya es todavía un ícono de nuestro deporte. Vos decís el nombre de Alberto de Midi en cualquier parte del mundo y saben quién es, fue una gran persona. Yo, o sea, no tuve el honor de ser atleta de él, pero conozco su historia y la verdad que festejar, que se festeja este día hoy es para mí súper importante. Para nosotros, bueno, en pandemia es un reconocimiento cuidado, pero bueno, con el compromiso siempre de lo que significa el remo para el deporte, para el municipio de Tigre, para el intendente y bueno, en este día reconociéndolos a ellos, que son los verdaderamente importantes.